Para Chirigota de Cádiz, el Comando Pupa Llevan letras de Francisco Javier Márquez Mateo y José María Martínez Sierra Y la música de David Márquez Mateo Bajo la dirección de Vicente Lázaro García Lali, los hijos del Carapapa Chirigota viñera que el año pasado también obtuvieran una sesión con los Todopoderosos Vamos a disfrutar de la gracia y el ingenio de estos hombres chirigoteros El Comando Pupa Todo está listo y preparado a la orden, Capitán Sí, mi Capitán Para la operación Cádiz, junto Carnaval Tenemos orden de atacar A la hora H del día D Que te toa sabe qué hora y qué día es Una misión que hemos venido a hacer Una misión tan secreta Tan secreta es Tan secreta es Que nosotros no sabemos ni qué tenemos que hacer El Comando Pupa Es un comando sensacional El Comando Pupa Ha llegado a la ciudad En posición Que vamos a atacar Este escuadrón Viene a ganar Sin presionar Carguen la arma Carguen la arma Adichos a esto Y llevo cargando Con ella todo el tiempo Juego a discreción Los han ordenado Mi discreción Ha muerto acribillado Mi Comando no se rinde por más tiros que le dan En el mundo de la guerra No llaman los pasos más El Comando Pupa Es un comando delite mundial El Comando Pupa Ha llegado a la ciudad ¡Ambra! ¡Ambra! De interés jurídico internacional Tiene fama el carnaval gaditano Y yo me pregunto qué interés tendrá El carnaval de Cádiz con rumano De interés jurídico internacional Supongamos que a Cádiz viene el rumano Pero el pobre no domina al castellano Y no entiende que cantamos Y no encuentra interesantes a dos borrachos Que en la calle van pegando botellazos La cabalgata que es pa' reírse Y con la de reírse que es pa' llorar Al pobre se le caen dos lágrimas Donde cuando le cobran catorce Uno por dos tortillas de camarones Y aunque está convencido que el carnaval Y todo calle no va más No viene más No viene más No viene más Ya un tarde por la viña lo busqué Me dijeron tan en la calle en la palma Impaciente como siempre la escuché Cantando un bajito con el alma No entendía por qué no vienen aquí Al teatro del ingenio y de la gracia Hasta que vinieron unos astronautas Con letras de otra galaxia Y el jurado no sé si es que fue a por ella Pues que ni la comprendieron tan siquiera A la calle hacen sushi de Bogotá La gente con gusto y con paladar Y como unos fantasmas por cualquier parte Se te aparecen para cantarte con mucha gracia y con mucho arte Seguro que este año no faltarán Si tiene usted la oportunidad Escúchela Escúchela A los americanos se les pusieron aquí los cojones Cuando les estrellaron las aviones Ese día todo el mundo estaba pendiente al telediario Cagándose los muertos del moro y el de hace millonario Yo tenía un sufrimiento Porque tenía tres colegas Que estaban currando en esas torres gemelas Pero como son de Gaby Se salvaron del percance Uno estaba de baja y los otros dos siempre llegan tarde No he nacido pa' matar Yo nací sin igotero A mí me gusta cantar No me van los tiroteos Pero me apunto a un bombardeo Lo que pasa es que en Cádiz Lo que pasa es que en Cádiz somos la gente muy derrotista Y nunca valoramos nuestros artistas Las papas levanten Han conquistado la fama O muchos malajes le ponen falta a la chabala Vaya bailes mahorteros Que son unas pueblerinas O que cantan menos Que un grillo con ajina O yo la verdad prefiero Mejor escucharla cantando Porque cuando te caigas ya de verdad Si la escuchas hablando No he nacido pa' matar Yo nací sin igotero A mí me gusta cantar No me van los tiroteos Pero me apunto a un bombardeo ¡Vamos!